Mis enemigos, bueno, no están en nuestro grupo, así que no anime, no cosas extrañas de peli, no niveles de cada quien, no cosas de jacks, pero no jugando para el dragón, no me importa, finalmente no hagas bromas, y esto son cosas para noobs y legras de la base. Oh, sí, me olvidaba que ponía las legras ahí, sí, 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 pero no está de Kraken, está, bueno, no me dice ese pelito, sí, era de Kraken, oh, sí, así que, y que, ¿qué hacen ahí? ¿Bien? Bueno, muy mal, pero ¿por qué revivimos? Porque nos revives cada vez que fallamos, sí, revives asco. Tonderías, ¿no? Odio a Brody Bonnie. ¡Mita tuaje! Respeten al jefe, o los mando al Kraken que se los coma. Vale, ok. Pero, estos son amigos, los conocían, pero, pero, Oran salva el día por Meta Knight y los engañó. Sí, es un engaño, sí. Y espera, ¿qué es eso? Esto lo tenía, ¿no? Los vampiros, ¿el lo de qué? Conocí a este tipo, allá de, de un spin-off. Ok, acá está su patético Dreamland, su patético. Acá está todas las locaciones que están, el Parque Pokémon, el Play Pass, el Tokio, el Tokio, el Kogomongo, así que, y Crazy Galen, también. El piñón de Eggmanland, que es el castillo. Vamos todos juntos. ¡No! sabes que le dije a mis amigos en 233 que vamos juntos pero que no podemos irnos juntos y me voy a caerme en el basurero y voy a decorar el basur y va que forky o porque así que sí que y que no en eso así que una cosa que decir es que ustedes tienen que separarse y están con dos juntos y los escucharé en la grabadora del hockey toki que es eso eso lo inventé yo también sé y si la gravity más están con nosotros y mirando a los a los los buenos que van a ser y ustedes que ayudarlos a los intrusos usos quemar cumbia no importa pero así que odio decir esas conversaciones y por qué odias las conversaciones aunque eso me tomamos no así que puede llamar a nuestro planeta así que vamos a ser buenos por todo así que van a ir mal a yo porque esa actividad y antes ni cosas de que yo hice causas de 2 y rompí todo y luego está cometido de man ok bueno yo y de sony porque te metiste bueno para esta vivo sí porque no me dijeron antes porque no estás en un próximo episodio o porque estaba en la fase secreta así que no puedes descubrir porque para para el vídeo por la muerte si es un zombie no porque no hay vuelta así que nos vamos a desmalar bueno así que vamos a irnos pero ok pero como sería el que ha sido el vídeo este era un nitro muy importante si no lo supiste pido por mario ok pero no sé qué haremos ahora ahora pero pero quien va a ayudar a decir la dirección correcta y algo ya sé vos que haces miro la pared bueno no mires la pared quiero escuchar más michael jackson no vámonos para qué ah quieres que ayude a los intrusos o sea que combate al metanite para que eso haga sí bueno su medio era la daña maricona no no pueden ayudar ok así que qué haces con mi ayuda necesitas mi ayuda para ayudarlos a nuestros nuevos amigos para que para qué para que que se separen pero los dos juntos para que para que salga dirección y para decir las direcciones ok y al infinito ya más allá amigos es hora de hacer todo esto ok ok el paso es muy simple y en mi sony me sony me malán ok ustedes vamos dos a aceptarnos y que dijimos para ir al reino champiñón hay gente de reino champiñón así que qué dijimos no voy a usar yo ok marito estoy a por qué no vamos a irnos juntos vamos los dos van a ir separa bueno ustedes no van a ir juntos van a ir separados y y yo ponemos a yoshi y mario juntos a los dos por qué porque jugué super mario world no ok nos veremos vamos afuera era al tokio y encontró la tubería ok buscar una tubería yupi esto va a funcionar ok que le salen bien y todos juntos estaremos al castillo de la ida de de de